Música Muy buenas saludos chicos y chicas que tal como estáis Espero que este video vamos a comentar el avance del capítulo número 24 De Karan Tuesday Pues en el capítulo 23 que pasó pues No me acuerdo mucho Después de tanto drama de tantos animes Como han acabado Ah si vale vale ya me acordé Skips detenidos Se reunen todos Quieren hacer un gran evento El cual reúna a todos los músicos De todo el mundo de toda calidad Igual sea buena o mala que tenga un poco de éxito Que tenga mucho éxito Y quieren reunir a todos en un evento En un local para año nuevo O creo que era antes de año nuevo Bueno Tava ha conseguido su propósito De hackear a Las sillas y todo Para joder al otro Me parece ser que Tava al final Por fin Después de Dos, tres capítulos por fin Tava decide decir Voy a ver a Angela A ver que tal está ¿Sabes? Coge el taxi Se va Llega la policía Policialmente está siguiendo a Tava Pero no lo encuentra al final Llega Tava al hospital Y se encuentra con Angela Y ahí pues dice Angela ¿Qué haces aquí? Y se pone a llorar de felicidad Obviamente O sea Increíble el capítulo Fue el último Me dejó El coco lo froto Bueno 624 pone Un cambio Está por venir Es verdad Habían formado Estos dos Duos Es verdad No me acordaba Es verdad Lo dijeron Bueno Como sabéis Mi inglés es una También Así que Vamos a coger el traductor Lo siento mucho Pero es que Mi inglés Es como ya habéis Oído varias veces Una Una Shit Una basura La padecida ante Angela Tava revela un secreto Que él ha mantenido oculto Durante mucho tiempo Mientras tanto Que ahora no Entonces Finalmente Completa su nueva canción Titulada Mother Es verdad Que consiguen Con la letra de madre Y todo Y otra cosa Que también se proporciona Angela Que participase Pero al final Como que no Como que no quiere La víspera De año nuevo Es verdad Es la víspera De año nuevo Artista de todo Marte se ron En secreto En el mar Inmigration Memorial Hall En el lugar Donde Carol Y Carol Entonces Dave Se ronan a conocer Por primera vez Al público Un poco más tarde Comienza El milagroso Siete minutos Un evento Que pasaría A la historia Marciana ¿Ese es el último capítulo O el veinticinco Es el último capítulo Espera 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 Vamos a quitar el punto com Y vamos a poner Normal Creo que no va a poner El capítulo Creo Un capítulo Más Y el final Pues sí Ese es el final Vale Pues empezamos La primera imagen Coño Vale Aquí obviamente Ya se ve a Carol De que ya están felices Por haber completado la canción Que ya tienen la letra Y todo Aquí estamos viendo Aquí a A Agus Agus Y a Y a Rafi Miando pues Obviamente Están contactando Con ellos Diciéndole que Eran completado Aquí se reúne Con Con Me salta el nombre Con 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 Me voy a buscar No me acuerdo Se me ha olvidado Se me ha olvidado De repente El nombre De ella Yo decía Amanda Pero Amanda Es de Juno Que por cierto Mucha gente Estaba diciendo Juno Va a tener un nuevo El 26 de diciembre Yo recién me he enterado Lo vi ayer Y dije Oh Es nuevo No es nuevo O sea Lleva desde hace un mes Que ahora le han anunciado Pero yo recién me he dado cuenta Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Se me ha olvidado El nombre de ella Crystal Coño Joder Don Infidel no era Crystal Realmente Crystal Creo que está No Estaba Estuvo Estuvo Noviazgo Con Skip Creo recordar Ya no me acuerdo Bueno Aquí estamos Viendo Que está diciendo Crystal Crystal La canción Y todo eso Ellos se habían unido No me había acordado Que ya no me acuerdo Que se llamaba Vanja Tampoco Me acuerdo Que hace tiempo Que no saben Ni mal El Pioz Y La otra Era Jiki ¿No? Están unidos O sea Un dueto Súper raro Como dijeron Ellas mismas Lo que primera vez Es como muy Súper moderno Y Jiki Es como muy Clásico Tirando A otro estilo Al estilo Indie ¿Sabes? Te imaginas Si Está en la casa Ese cabrón Que se pudra La cárcel Pásate Vale Aquí está Crystal Y la otra ¿Os acordáis De esta Compositora Que ayudó Karol Entonces Deinor Parece que también Los han reunido Le ha reunido Ella también Que viene Aquí Clara Clara Obviamente Recordad Que pasó Por una época En la que Tuvo decaencia No quería cantar Ni nada Y Gus Se encontró Con Gus Gus Le ayudó Karol Entonces Le ayudaron En fin Quien volvió A cantar Y este Otro personaje Pensaba que Habíamos muerto Bueno Yo no era el único Que lo pensaba Yo creo que Todo el mundo Pensaba Que ese personaje Había muerto ¿Por qué? Porque es que Se quedó ahí Desmond Es que coño Vimos como De repente Se queda ahí Termina Y se queda tirado En el suelo O algo así O se queda dormido Claro Entonces pensaba Que también había muerto Pero no muerto O sea que Sigue vivo Porque de repente Empieza En los últimos momentos Del capítulo O sea Esta es una canción Que cantan obviamente siempre Pero no la de Angela No Si no En canto esta de las tres La cantaron En un ending Y de repente Sale el robo Diciéndole que Espera que regrese pronto Y todo Y de repente Empieza a moverlo Y digo ¿Qué? Creo que se Llega a despertar Incluso Y digo What the fuck Es que Me quedé flipando Pensaba que había muerto Te lo juro Yo y todos Pensábamos que había muerto Pero no Sigue vivo Este men Menos mal Anda bien Fuera coña Anda bien Y en fin Bueno Último capítulo ¿Qué decir? De Canal de Tuesday Ha sido un gran anime De música Ojalá hubiese sido Sickiven Que hubiese durado Más capítulos Pero no ha sido el caso Pero en serio Ha estado muy bien Canal de Tuesday Una de las mejores Temporadas Creo yo ¿Veo a tener temporada? No Si no ¿Cómo decirlo? De dos temporadas Va Sobre todo En el último 18 Entre el 18 Y el 20 Que es donde Ya han metido Toda la chicha Ahí para Para meter Todo el drama Pues ahí A partir de ahí Ha sido el momento Clave De Canal 3 Lo demás Ha estado bien Y todo Pero a partir Del 18 20 Es donde Ya han metido Más caña Para que ya Tregan más gente Para que Ya me ha sentido La gente Este anime Ha estado Bastante bien Bastante bien Y creo que recordar Que Como sabéis Esto lo está Está en colaboración Con Netflix Cosa que ya sabéis Que significa Que Netflix Lo va a traer Sí o sí No sé cuándo Yo he escuchado Que en España Van a traerlo Creo que para Finales de año Puede ser O para el año Que viene Que leen ya No me acuerdo Muy buena esa Pero es que No sé cuándo Lo iban a traer No me acuerdo Ahora mismo En Japón Normalmente está Pero aquí No sé cuándo Lo trae No sé si está O no Que puede ser Que ya esté Que puede ser Que ya esté Porque aquí Tiene pinta Que ya está Sí Pero será La primera temporada Bueno No sé si ha salido En todo el mundo Y se ha salido En español No sé Yo creo Yo os aseguro Que yo me lo volvería A ver Claro en Tuesday En español Está en español Porque en Japón Ya me lo he visto Quiero verlo En español A ver qué tal sería Y obviamente No sé cuánto van a tardar Yo qué sé Una semana Dos semanas Un mes Por ahí Entre una semana Y mes y medio Tardarían en traducirlo O un poquito más Dos meses incluso Traducirlo al español La otra mitad La segunda temporada Entre comillas Que vendría a ser Yo creo que Sí No tardaría mucho En fin Pues eso Ha sido un anime Y ya veré Yo Creo que puede estar Rozando muchas posibilidades De meterse En mi lista De fin de año Ahora sí Nada más De las que he visto Obviamente no todas Así que Nada más Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós